Hola que tal, bienvenidos A partir de hoy y todos los martes por la pantalla de Canal 3, Next Televisión Vamos a hacer esto que hemos denominado Rally Plus Un resumen semanal, con toda la actividad del rally a nivel provincial, a nivel nacional El CARSIM, el campeonato argentino de rally de motos y cuadriciclos Por la pantalla de Canal 3, Next Televisión Sin más preámbulos, vamos a dar comienzo a este primer programa Hoy vamos a hacer un resumen de todos los campeonatos que vamos a cubrir El campeonato argentino de rally, el campeonato cordobés, el CARSIM, el campeonato de cuadriciclos y motos Pero vamos a empezar con el videoclip de la primera carrera La primera carrera del campeonato cordobés de rally que se disputó en la localidad de la cumbre Allá por el mes de marzo, con eso vamos a dar comienzo a este primer programa Después venimos con el resumen del campeonato cordobés Y bueno, estamos en marcha Esto es Rally Plus ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Hasta el 1! 80 con 11, 3 lento para derecha de 1 Con, pierna de 2, derecha de 2 ¡Bien! ¡Hichorra! I got freaky, freaky baby ¡Suscríbete al canal! 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 En el campeonato provincial de rally, Mauro Cravero del Río Tercerense, desde el final del año pasado y todo el 2011, se transformó en el hombre a vencer. Se llevó hasta el momento seis de las siete competencias disputadas, dominando prácticamente en todas. El segundo en el campeonato es el hombre de la falda, Diego Pereira, que también a bordo de un suave empresa empezó haciéndole fuerza y ya en las últimas carreras cayó su rendimiento y ve cómo se le aleja el Río Tercerense. El único hombre que logró ganar, aparte de Cravero, fue Gabriel Alacia. El cordobés se llevó la competencia de Cruz del Ejo. En la segunda categoría en nivel de importancia en el campeonato provincial cordobés, NB Federico Cadamuro, domina cada carrera a gusto, si no median problema. Ganó seis de las siete carreras disputadas y durante todo el año tan solo se dio una etapa. Quienes hacen fuerza carrera tras carrera, aunque no pueden completar el calendario, son Nicolás Roda y Matías Constantín. Fue el primero, a bordo de un Mitsubishi Lancer Evo V, quien se llevó la carrera de la Chirac y le rompió la racha al de Jesús María. Por su parte, Rafael Herbas, el hombre de Carlos Paz, navegado por Valeria Mariani, sigue sumando kilómetros a bordo de un auto de tracción integral. Ganó en Belleville en el 2010 y en lo que va del año lleva ganado un especial en la carrera de la cumbre. Carrera tras carrera, la categoría más pareja es la nueva A1. Se identificaron a principios del año la vieja A7 y la vieja A6 para encargar las sesiones. Y Leonardo Garibio, Agustín Barrandegui y Germán Boaglio, que disputan carrera tras carrera, tramo a tramo, peleando al segundo. Entre ellos tres quienes completaron la mayoría de los podios en el jugado de la temporada. Se metió en las últimas carreras Rodrigo Armesto, navegado por Hugo García. Nombre de Carlos Paz, a bordo del Volkswagen Gol Rojo, atendido por la escudería Lorenzati. Volvió a correr en lo que va del año, logró subirse al podio y en la última fecha, en la carrera de Río Tercero, lo hizo a lo más alto. Fue el vencedor y se llevó los puntos del ganador. También bajo la estructura de la escudería Lorenzati, participaron este año Darío Anderegen, navegado por Sergio Daparte, y Adrián Daglio, con Marcelo Mornemann en la butaca derecha. A principios del año se vaticinaba que la categoría N1 iba a ser la más pareja, iba a ser la más peleada sobre el final de la temporada. En cada carrera se disputan segundo a segundo Nicolás Lissi, Nicolás Armesto, Matías Brenzoni, Ejiel Simeoni, Héctor Porcio, Ariel Bonomo, que se sumó en esta parte del año, Ariel Bacci a la carrera que va, y Maximiliano Grandi. Pero esa paridad en cada carrera no se refleja en los puntos del campeonato. Dominado ampliamente por Ejiel Simeoni, el Río Tercerense, la gran ventaja sobre Nicolás Lissi y sobre Maximiliano Grandi, que lo secundan en el certamen. Héctor Porcio quiere sumar, pero sobre siete carreras fueron cuatro en las que no sumó. Lissi Ernesto logró subirse al podio esta temporada navegando por Mauricio Obrador, que busca en cada carrera repetir la performance y subirse nuevamente antes del final del año. Al igual que la N4 y la NB, la N2 tiene un dominador en cada carrera. El de los peñaderos Rubén Montoro, que no mediar problemas, es el hombre a vencer, aunque Alberto Sartori participó en dos competencias y ganó las dos. En la última de Río Tercero, el Toro tuvo problemas y fue Sergio Grosso, el local, quien se llevó los laureles del ganador. En el campeonato, Toro domina, pero con tres fechas por disputarse, no está nada definido. La fecha número ocho estaba pactada para disputarse con Epicentro en la localidad de Villa Dolores. Al cierre de esta edición, era oficial la suspensión de la fecha en el Valle de Tras la Sierra, aunque por dichos de la Federación y los comisarios deportivos, la única opción para este fin de semana que viene es Villa Dolores. Estamos a la espera, viendo qué pasa. Se abarajan muchas posibilidades, pero una de las partes organizativas no la tiene como opción. ¡Suscríbete al canal! Y con derecha a fondo, vamos. Con derecha a fondo, a los 150, derecha de dos, con izquierda de una y media más. 150, derecha de dos, con izquierda de una y media más. Ahí estamos, vamos. A los 50, a los 50, a los 50, abrirse para izquierda de dos, abrirse para izquierda de dos. Y derecha a fondo, izquierda de dos, y derecha a fondo. A los 100, ojo, derecha de media, pin dos, en el retome. Ojo a Caproni con obre de media, derecha de dos, en el retome. Con derecha a fondo, con derecha a fondo. Izquierda de media, vamos. Vamos, 50, izquierda de una y media. Izquierda de una y media, con derecha a fondo. Con derecha a fondo. 50, derecha de dos, derecha de dos, con izquierda de media. Derecha de dos, izquierda de dos. Vamos, 50, derecha de dos. Gracias.